Hoy volví a nuestra casa Y la vida vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de gota Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ya intenté con todas mis cosas Pa' que no poder Amor nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo de la ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me hace extrañarte tanto Ya la veo y no te quiero Ven y cuando me levanto No sé por qué siempre me equivoco Lo que elijo De hacerle caso al que dijo Es que las haces las fallas Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna verdad vez sé que paría No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estaba Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Duro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón ¿Cómo te importó? No, no Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor No me hables de amor